DJ Alexi, párame la pista. Mami, ¿qué es lo que te pasa? Te siento medio aburrida. Actívate. Que aquí estamos locos, to, to, to. Que aquí estamos locos, to, to. Que aquí estamos locos, to, to, to. Tira para el paso, que se me suelta. Que aquí estamos locos, to, to. Que aquí estamos locos, to, to. Que aquí estamos locos, to, to, to. Tira para el paso, paso, paso. Levanta la mano, muéveme los pies. Llama a tus amigas para enseñarle que lo que. Levanta la mano, muéveme los pies. Llama a tus amigas para enseñarle que lo que. Si tú quieres fuego, yo tengo fuego. Vamos a darte fuego, que ese cuerpo pide fuego. Mami, si tú quieres fuego, yo tengo fuego. Vamos a darte fuego, que ese cuerpo pide fuego. Enséñame tu movimiento. Contigo bailo agresivo lento. Enséñame tu movimiento. Dame movimiento, que aquí estamos locos, to. Aquí estamos locos, to, to, to. Aquí estamos locos, to, to. Mami, si tú quieres balde paso, pónteme suelta. Aquí estamos locos, to, to. Aquí estamos locos. To, to, to. Aquí estamos locos. To, to, to. Mami, si tú quieres analiz ligue. Muéveme los pies, llama a tus amigas pa' enseñarles que es lo que es Levanta la mano, muéveme los pies, llama a tus amigas pa' enseñarles que es lo que es Y alexi, páramela brinda